Un Vallardo Dávila todavía emocionado, nos recibió para hablar sobre su exaltación al Salón de la Fama Nicaragüense. Noticias que recibió este jueves 5 de noviembre. Un atleta siempre sueña de estar dentro de un Salón de la Fama de su país. Y yo con paciencia venía esperando este momento, me tomé casi 9 años para lograr esta hazaña de estar dentro de los inmortales del deporte aquí en nuestro país. Y me tomó de sorpresa, pues me tomó de sorpresa porque nosotros estábamos en una capacitación como IND ahí de arbitraje aquí en Granada, dando capacitación a mucha gente, pues estábamos ahí atendiendo eso, vino una gente de Managua a capacitar a árbitros de fútbol sala. Y me llamaron pues del Comité Olímpico Nicaragüense, donde se dio la elección de los atletas que iban a ser inducidos al Salón de la Fama este año. Y no fue fácil, pues no fue fácil porque los que entramos al Salón de la Fama por parte de la disciplina del béisbol, pues fuimos dos y competimos contra varios los que pusieron ahí a ver los números de cada uno de ellos, pues y salimos electos pues Osvaldo Mairena y mi persona para ser exaltados al Salón de la Fama este año 2020. David asegura que el mejor regalo de esta exaltación fue que lo disfrutara en vida. Para mí fue una alegría, una emoción, pues que yo lo venía diciendo de que lo quería en vida, quería en vida eso pues, si me iban algún día a inducir o introducir dentro del Salón de la Fama, que fuera en vida. Y eso le pedí a Dios pues que me lo diera así. Y gracias a Dios pues me lo concedió, me lo concedió y estamos pues dándole gracias por esa introducción pues y gracias al sacrificio también que yo hice durante 23 temporadas dentro del béisbol nacional. Hay de todo, dentro del deporte y eso pues lo pasé yo desde niño pues. Yo decía que en varias entrevistas que cuando yo comencé a jugar jugaba descalzo. Yo usé un spike de marca hasta que llegué al Granada. Yo jugaba descalzo en los campos de la INA con todos los amigos pues. Yo me crié en la calle Nueva, ahí por donde está la parada de buses ahora, es en el barrio donde yo nací y jugaba con todos mis amigos ahí que los criamos juntos en la INA pues y sobre espinales pasábamos en chinela descalzo y como te digo pues llegué a sufrir mucho y a veces pues me gustaba, esa era mi pasión, el béisbol y todos los que jugaron conmigo pues pueden decir de eso que yo me encantaba ese deporte. Emocionado, el considerado por muchos el mejor campo corto en la historia de nuestro béisbol recuerda a su familia y el sueño que cumplirá el próximo 28 de noviembre cuando se realice la ceremonia de exaltación. Nosotros pues, nos dijeron el día de ayer que la ceremonia ya oficial iba a ser en el Tron Plaza el día 28 de noviembre. Tenemos derecho a llevar cinco invitados, todos los atletas que van a ser exaltados y eso pues para mí me llena de orgullo porque estar ahí con mi familia, que verme entrar donde yo quería ver, ese es un gran esfuerzo porque hemos hecho y esperar ese día para que Dios nos preste vida para estar ahí. Claro, te veo bastante emocionado hablando de todo eso, de tu familia, era algo que de verdad soñaba? Claro, yo soñaba eso pues, de algún día entrar a esos inmortales del deporte, que es el Salón de la Fama en Nicaragua, entre los deportistas porque hay de todo, pues de todas las disciplinas deportivas, igual cronistas deportivos están entrando también a estar dentro de esos inmortales y yo le decía, pues, hay veces platicaba con mis hijos de que algún día iba a estar ahí y gracias a Dios pues se me dio ese día y vamos a estar, pues, si Dios quiere y nos presta vida para esa fecha. Bayardo nos dice cuáles son los tres principales momentos que más recuerda en su carrera deportiva. Nosotros nos levantábamos de 3-0 frente al equipo León, un campeonato que le quitamos al equipo León a punta de garra de todos los muchachos que estuvimos participando en ese campeonato y en ese equipo, 2-0 frente a Cuba en un mundial aquí en Nicaragua en el 94 y 3, pues, la participación mía en una olimpiada, eso es lo último que hay dentro del béisbol, la participación en una olimpiada y gracias a Dios pues lo logré y lo conseguí y tuve una buena actuación. El mago de las paradas cortas acumuló 24 temporadas en el béisbol, de esas 19 fueron vistiendo el uniforme de los tiburones de Granada. En Noticias 5 les informó Ángel Martínez.